Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick. Imagínese que usted va caminando en cualquier lugar o en una plaza, en un mall y escucha una canción que le parece de interés o no recuerda su nombre. Usted con una aplicación que le vamos a recomendar solamente debe de activar la aplicación, graba el audio de la canción y le va a decir a usted quién es el autor, el artista, dónde encontrarla, si está disponible en YouTube. Es una aplicación que demuestra cómo ha avanzado el reconocimiento de audio. Ustedes están viendo en pantalla cómo funciona. Como le explicábamos, simplemente usted acerca su teléfono una vez usted tiene descargada la aplicación en el mismo y puede grabar un fragmento bien corto del audio que usted está escuchando y que quiere detectar y la aplicación entonces le va a dar todos los detalles que le hemos señalado y usted puede incluso, si quiere, comprar la canción en cualquiera de los mercados de venta de contenido musical. Puede escucharla de forma gratuita en YouTube y le da una diversidad de datos incluso en red. Se llama SoundHout. Esta aplicación que usted puede descargar es totalmente gratis. Vamos a ver el portal principal para que usted vea la aplicación. La aplicación es una corriente que hay y es actualmente la que tiene el algoritmo más preciso para detección de contenido musical. Ahí ustedes ven en el portal la aplicación, pueden descargarla. Está disponible para BlackBerry, está disponible para Android, está disponible para iPhone y permite detectar cualquier canción y buscarla en línea para que pueda así aprovechar las canciones que a ustedes les gustan o cualquier contenido de audio y es una demostración de lo que muchas veces hemos dicho de cómo las aplicaciones de detección de audio o de voz están avanzando y diversificándose y se vincula con lo que hablábamos incluso de las aplicaciones en el tema del idioma, de cómo pueden escuchar cualquier idioma, interpretarlo y traducirlo. Le vamos a enviar el nombre de la aplicación y el enlace para que usted pueda descargarla a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Pueden ampliar todos estos temas visitando nuestra página de tecnología que es audiencielectronica.net o sintonizándonos los domingos a las 10 en Coral en Audiencia Electrónica Televisión. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de TecnoClick.